Al final los puntillos. Sí, una de dos. ¡Ojo, ojo! ¿Qué bola que hay antes? La roja. No sé quién ha sido, eh. Madre de mi vida y de mi corazón. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? Este juego está drogado. Este juego está drogado. Este juego está drogado. Este juego está drogado. Atención, chicos. La gran final del Fall Guys. ¡Vamos a disfrutar de un evento único! ¡Vamos a disfrutar de una carrera única! ¡De un partido sensacional! ¡Arranca la carrera! ¡Y se ha terminado! Gracias por verme. Suscríbanse y denle like para más carreras emocionantes del Fall Guys. El videojuego de moda. ¡Disfrútalo! 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 ¡Ojo, ojo! ¡Qué bola que hay antes! La roja. La roja. No sé quién ha sido. Madre de mi vida y de mi corazón. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¡Qué es esto? Manos arriba, manos arriba. ¿Qué es eso? Este juego está drogado. Este juego está drogado. Este juego está drogado. Este juego está drogado. Te lo juro esta... Iptirme, iptirme, iptirme in. Arkadaşlar, medeniyet. Orası, orası. Çekil, çekil, çekil. 9, 11, 15, 15. Ya, abi ya, uff. Ben 15. Ya, şimdi girdi. Allah aşkına ya. Ay, ama niye kram gibi? Ya, uff. Kim geçti bizden? Ben. Ben. Ha, dur. Dur. Ya, ya, ya. Habla jejaf. Am I god now? It's fine. It's fine. I like that. I think I'm god now. ¡Suscríbete! Tranquille, panique pas, panique pas, panique pas Y'a un moment qui est très bien, donc ça peut te rassurer T'es pas tout seul à être bien Non il est pas très bien, faut que tu sois... Ah bon ? Vas-y Allez les gars, vous êtes tous les deux là Attends, vous êtes tous les deux là C'est maintenant Non Yes ! Yes ! Tu l'as ! Let's go ! Let's go ! Oh le choker que je suis ! J'ai cru que ces moments qui avaient sauté en même temps que toi J'étais en mode vous l'avez pas fait tuer de la connerie J'ai cru que j'allais faire la même connerie What ? What ? I'm Jesus I can see... I can see their sins Ah ! What ? I have no idea That was so... Come on ! That was so long ago ! What ? I have no idea Sandía, plátano, mango Aquí es imposible tirar, eh Sandía, plátano, mango Se ha intentado, pero imposible Vale, mango aquí ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí ¡Oh, no! Pero, pero, ¿qué haces esto? Estamos, estamos, estamos ¿Ustedes hay gente que hay un muerto ahí? Eh, alguien ha trableado un baño ¡No! ¡Yo, f***! ¡Oh, my God! No, no, no! ¡No! si pasé chitar 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 nto p y es más de bagalón y híl y no os veig de hányok eto la jatéko en el momento en el momento en la cara que es la lectora ni yo no puedo para no chat a corona ya понял типа у меня горло болит из-за короны ребята как так как надо контролировать и сейчас нашего счет падать я должен упасть каким-то образом самым последним clip 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 гана el mono tío he ganado yo vamos dios what dios 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 que locura tu vamos que locura tu velando álvaro aquí en esta esquina ok cuanta gente ha caído por ahí si se ha caído peña etas tirao ibai no no me he caído estoy bien pero pasa si pasa 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 me he caído peña brasil y estaba enviando la lista de dorsión 1 corona de amor la 1 corona a la con esto a ya za i mean you're gon' beat me up all right dude its like you got a little bit of an advantage here Gracias por ver el video.